En Cerri hay dos obras en este momento, y justamente las dos tienen número 10, quizás por ahí viene una confusión. Una es la primaria 10 y la otra escuela, el anexo sería de la escuela especial 510. Escuela primaria 10, el año pasado, nos llaman por una pérdida de gas, fue a trabajar el matriculado, el gasista, y ahí descubre que la cañería estaba mal estado. Automáticamente el Consejo Escolar suspende el suministro de gas, se hace una instalación para la cocina, para garantizar el comedor, y se instalan con línea eléctrica independiente caloventores en las aulas. Esto ya lo hicimos el año pasado, y este año en el listado que el Consejo Escolar eleva a Fondo Educativo, nosotros hacemos la lista de las escuelas que necesitan obras, se eleva el cambio de toda la instalación de gas de la escuela primaria 10. Bueno, Fondo Educativo toma la inquietud y comienza a trabajar en los plazos administrativos para hacer la obra que de hecho es lo que están haciendo. Ahora, en este momento lo que falta es una inspección de Camusi. Esa es una obra que, vuelvo a insistir, mientras tanto se está sosteniendo con los caloventores. Obviamente no es el clima ideal, pero está garantizado que estén lo más calentitos posible. Y la otra institución que es el anexo de 510 está haciendo una reforma integral, también por Fondo Educativo, es otra de las escuelas que nosotros pedimos que se refaccionara. Se está refaccionando esa escuela, hay mucho trabajo porque es cocina, baños, las mismas aulas, hay una refacción integral bastante, muy importante. Entonces, sí, la escuela 510 se fue, se mudó, digamos, provisoriamente a la parroquia. El padre nos presta en comodato las instalaciones de la parroquia. Y a cambio de esto, Consejo Escolar le paga los servicios, el gas y la luz. En el caso de la primaria, ¿la obra se hizo en tiempo y forma? ¿Está dentro de los tiempos estipulados? ¿Cuál es la hora, la demora por la cual no se puede tener el servicio en plenitud? Bueno, la demora es esto que acabo de decir. Sí, la obra está hecha en tiempo y forma, los plazos están dentro de los establecidos y ahora hay que esperar que Camusi haga la inspección para poder comenzar a habilitar el gas.